Hola familia Pajalil, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, el vídeo de hoy es cortito, simplemente para empezar. Claro, una comida que no se ve muy habitual en los aviarios, por lo menos de los amigos que yo tengo, conocidos. Y nada, espero que os guste, no tengáis miedo a probarla, si alguna vez la habéis pensado, porque yo ya como en el vídeo le estoy dando. Y en fin, no nos da nada malo, ni nada bueno, simplemente que eso no come. Entonces, pues bueno, no deja de ser una comida aprovechable, que tenemos a la alcance de la mano, gratis, para cómo están las cosas hoy en día, y bueno, que tiene sus beneficios, como ahora os pondré enseguida por aquí, para que veáis los beneficios de este buen alimento que tenemos, a la alcance de todos. Y bueno, lo dicho, seguimos adelante, enseguida nos vemos a los concursos. Un saludo a todos, espero que os guste el vídeo. Adiós. Una semillica de la... ah ha cogido verdes como aquí algunas ya se van abriendo un poco mirar el sol el sol se van abriendo y dentro están los piñoncicos ya no había nada y de repente se sacura y empieza la salida y en su visión y en su visión comida sana y gratis además son espectorantes que van bien para las vías respiratorias aquí un poquito más verdes y esta que ya he recogido y se las voy a poner nos vamos a poner estos pajarillos de aquí ah 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 no y la curiosidad amigo el hambre el piñoncito como coger los piñoncitos como si son espector antes bueno ahora a salir al campo los cipreses están en todos lados, tampoco hace falta irse muy lejos seguro que uno tiene ya alguno localizado ya, cerca de su casa y nada, a llenarse los bolsillos coger los verdes, para que se vayan madurando en casa y así por lo menos cuando os dejáis la recolecta del piñón que estén llenos, porque si cogeis los abiertos por lo más seguro es que los pájaros ya, los pájaros, el viento y tal se lo habrán dejado vacío mira que hermosura venga un abrazo a todos fanáticos de los canarios de canto y de los canarios en general adiós familia